Durante reunión con el candidato de Morena a la gubernatura, Joaquín Díaz Mena, integrantes de la Fundación Plan Estratégico Yucatán, presentaron al candidato cinco líneas estratégicas que contemplan temas que preocupan esa agrupación, como es el combate a la desigualdad, desarrollo para todos, movilidad urbana y transporte. En cuanto a la propuesta de desarrollo para todos, contempla el industrializar los productos cítricos de la región, el rescate de centros históricos e impulsar tecnologías alternativas, así como apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas. En cuanto al combate a la desigualdad, el Plan Estratégico propone mejorar la movilidad urbana y el transporte y la conectividad. En el tema de privilegiar y respetar la participación ciudadana, propone realizar un convenio con la Fundación para coordinar el sistema municipal para el desarrollo integral y reorganizar el sistema de recolección de residuos y adecuar el centro de recolección. Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dio respuesta a algunos de estos planteamientos, que tienen similitud con algunas de sus propuestas, como es el reactivar la producción del campo, así como crear un fondo de 500 millones de pesos destinado a las pequeñas y medianas empresas. También se comprometió a retomar la Ley de las Aguas, con la finalidad de crear acciones que permitan limpiar el manto freático del Estado, así como la creación de un segundo piso en la entrada de progreso hacia el muelle, mejorar las carreteras y traer gas natural a Yucatán, entre otros planes. Con imágenes de Antonio Ardoñez y Orgina Baselis.